Amigos, llevo dos años huyendo de esto, pero ha llegado el día, hablemos de reggaetón. Y no, no vengo a tratar de convencer a nadie de que el reggaetón es buena música. Para mí no existe música buena ni mala. La verdad es que como todo el arte, depende de quien lo ve. En este caso, de quien lo escucha. Pues bien, el reggaetón es un género musical de música negra característico de la isla de Puerto Rico. Aunque también se generaron ritmos similares en Panamá o en Dominicana. Aún así su principal influencia es el patrón rítmico del dembow. Uno de los patrones rítmicos utilizados en el dancehall jamaicano. El dancehall, para contextualizar, es algo así como uno de los hijos del reggae. Vámonos más atrás. Después de la independencia de Jamaica, el renacimiento cultural de la isla da Pialesca. Un intento de blues a lo jamaicano. Sincopado, enérgico, lleno de solos de metales y en su mayoría instrumental. Para fines de los 60, el ritmo se ralentiza, lo que hace surgir al rocksteady. Lento, cadencioso y que vio nacer grandes estrellas. La más grande, la voz suave y terza de Alton Ellis. El ritmo muta para el 69 y ahí ya se hablaba de reggae. Los tríos vocales como Gladiators, Black Gohuru y... ¿Les suenan los Wailers? Terminan de pulir el género. Para ese entonces, la euforia independentista ya había pasado y la realidad de la vida en los guetos. Pobreza, violencia y hambre. Hizo que las letras fueran de la fiesta y el júbilo, a la protesta y el descontento. Los Sound Systems, camionetas que cargaban una discoteca móvil, se encargaban de ir por la isla difundiendo la música, acompañados de un DJ, que en realidad era un locutor, el cual terminaba comentando noticias y temas de actualidad, con una especie de rapeo. Pues bien, estos personajes llegaron a tener tanta popularidad que se convirtieron en auténticas estrellas, grabando discos, escribiendo letras y en ese tiempo por lo general, montándose en pistas previamente grabadas de éxitos anteriores de reggae o rocksteady. Aquí es importante mencionar que este estilo de música se le llamó raga o ragamuffin, y nombres como U-Royce, Isla, Vujubanto, Novikyut, son esenciales de mencionarse. Las carencias seguían azotando la isla, que ahora se encontraba totalmente sumergida en la violencia política, además de una pobreza tremenda y una desigualdad racial latente. El boom cultural del ska había pasado y las grandes estrellas del reggae habían emigrado a Inglaterra. La producción musical de la isla parecía recaer, Pero como sucede siempre en estos casos, la necesidad de expresarse utiliza el arte para narrarse. Y es así como nace el dancehall, que debido entre otras cosas a la precariedad, pero también al adelanto tecnológico, ahora era música totalmente producida en estudio, sin la necesidad siquiera de grabar músicos, dando un protagonismo total al productor y al vocalista, pero también permitiendo que muchas personas sin acceso a escuela o formación teórica, accedieran a expresarse a través de la música. Aquí es elemental mencionar a una de las grandes estrellas del dancehall, Yellow Man, un twaster negro pero albino, y que siempre había sido menospreciado y discriminado, plasmaba en sus letras aventuras inventadas de sus conquistas sexuales, algo que hasta la fecha sigue siendo un tema recurrente en las letras del dancehall. Pues bien, así nace el dancehall, y con él, el dembow. Esta música se exporta a Nueva York junto con la diáspora jamaicana, y así como años antes esa misma diáspora había dado paso a la creación del Teutón en Inglaterra, ahora se juntaba con la diáspora negra para dar paso a los primeros pasos del hip hop, y también con la diáspora puertorriqueña, que al volver a la isla y desde finales de los 80s y principios de los 90s, empezaba a tropicalizar el rap. Es aquí, es así, con esta mezcla de diásporas racializadas, en estos contextos de crisis y escasez, que surge la magia, o se tropicalizaba el rap, o se rapeaba sobre el dembow. En 1888, la ya entonces potencia imperial de los Estados Unidos, intervenía en la guerra de independencia cubana, lo que provocó un enfrentamiento directo con otra potencia, venida a menos, España. Cuando España pierde la guerra, pierde también, además de Cuba, Guam y las Filipinas, a la isla de Puerto Rico, las cuales pasan a ser una especie de protectorados de los Estados Unidos, aunque viviendo desde entonces los puertorriqueños como una colonia de los estadounidenses. Ya que su soberanía recae sobre el Congreso de ese país, no tienen derecho a votar por el presidente, la ciudadanía fue otorgada solo para poder ser reclutados al ejército, durante la Primera Guerra Mundial, y todos los poderes son revocables desde el Congreso gringo. Esta situación ha provocado luchas que abogan, o por la identidad puertorriqueña, o por la independencia del país, tratando de mantener el lenguaje y el acento vigentes, como símbolo de identidad y de orgullo, y creando propuestas artísticas que tengan un vínculo estrecho con la identidad borinquen. En los años 70, buena parte de la movida de la Fania Records y de la salsa en general fue gracias a la influencia puertorriqueña, a la bomba, a la plena, de las cuales mucho encontramos en el reggaetón, así como a la experiencia new yorkan, con Héctor Lavoe y Willy Colón como máximos representantes de este orgullo borinquen, aunque también en la isla se hicieron grandes cosas, mencionemos al Gran Combo, al Amulense, a la Corporación Latina, Ismael Rivera, entre muchos y muchos más. Cuando la industria musical relegó a la salsa a un género no comercial, esta identidad nacional parecía verse opacada, pero como sucedió con el Dancehall después de la caída del ska, ya entrados en los noventas, un montón de jóvenes sin recursos aprovechaban lo poco que tenían a la mano y un poco de tecnología para hacer música, para expresarse, de la misma manera que con el Dancehall, en este contexto de precariedad, que es lo que predomina en las letras, pasando cassettes de mano en mano, viendo como de repente un joven marginalizado de barrio lograba un boom en las radios y posteriormente a nivel comercial, con un buen rapeo, letras al menos interesantes, y apenas lo mínimo de entrenamiento vocal, Vico si saltaba al estrellato y con él la identidad puertorriqueña en el mapa de consumo cultural internacional. Dos jovencitos, un mestizo de nombre Ramón pero que se hacía llamar Yankee y un negro de nariz ancha de nombre Tego, empezaban a seguir los pasos del filósofo, con ellos una camada de chavitos que de repente soñaban con vivir de su música, accedían apenas a grabaciones semiprofesionales que les permitían después colarse en los mixtapes de algunos productores, y ahí sí, agárrense, porque si sus temas pegaban, pondían ya al soñar con grabar un disco. Nore llama a Tego para hacer Oye mi Canto, siendo el primer reggaetonero que pone el género en la vista del público internacional. Después se bajó del tema porque no le gustó la poca paga y se subió Daddy Yankee, el que a la postre sería uno de los artistas más escuchados del mundo. Aquí podemos hablar ya de infinidad de nombres que hoy en día son reconocidos, pero en lugar de eso vamos con momentos que valen la pena ser comentados por su relevancia. Primero, el lanzamiento del disco Aquel que ya había muerto, de Vico Si, en 1998, un álbum de redención del rapero ante su paso por las drogas y la cárcel, donde habla de su transformación espiritual y su depresión. Después sacó joyitas como compañera. En el año 2002, con el lanzamiento del disco de Tego Calderón, primer rapero en hablar seriamente de las relaciones raciales en sus temas, así como guiños al colonialismo y al independentismo puertorriqueño. Año 2003, con el lanzamiento del tema Yo Quiero Bailar de Evie Quinn, un auténtico himno de fuerza adelantado 15 años a su época por los guiños del discurso de género que maneja. Y año 2006, lanzamiento del primer disco de Calle 13, un grupo de fusión que utilizó mucho el reggaetón pero que ponía un sonido más orquestal y más político en las letras de una forma muy frontal. Después del boom del 2004 del tema gasolina de Daddy Yankee, infinidad de artistas se han subido al ritmo, por lo general ahora se le denomina urbano. Esto ha llevado también a un blanqueamiento del género, una apropiación cultural, una supuesta politización blanqueada, un montón de poperos tratando de hacer urbano, intérpretes que ya no se involucran en la creación de sus letras o sus pistas, y bueno, una infinidad de productos prefabricados que nos llevan a pensar que el reggaetón no es más ese ritmo rebelde, racializado y marginal, sino una música de discoteca pop diseñada desde un corporativo. Pero de eso hablaremos en la siguiente entrega. ¿Es el reggaetón misógino? ¿Es el reggaetón mala música? ¿Hay que saber cantar para hacer reggaetón? ¿Por qué a los pongan que hay fanes y a Alex Sintek les molesta tanto? Recuerden que Alex Sintek es un acosador de morritos, Epa, fuiste pachuco, ¿también te regañaban? Por lo mientras, hasta aquí este pequeño marco histórico del reggaetón. ¡Gracias!